Un lápiz muy blando, uno blando y uno normal son los tres lapiceros que vamos a utilizar para realizar la caricatura de Cristiano Ronaldo. Un 7B, un 3B y un HB. Voy a comenzar haciendo lo que sería el encaje. Lo voy a hacer muy fuerte para que tú lo veas. Primero dibujaría un óvalo grande que abarcará lo que sería la cabeza. ¿Dónde irían situadas las cejas? El pelo. Los ojos. A la misma altura, la nariz, una oreja, con trazos muy sencillos. Rendería la boca. Y empiezo a sacar ya algunos rasgos característicos de él. Recuerda, estas líneas que estoy haciendo yo muy fuerte son para que tú las veas en el tutorial. Destaco las cejas. Al hacerlas tú, las tendrás que hacer muy suavecitas. Simplemente con que tú las veas, será suficiente. ¿Por qué? Porque si no, luego nos va a perjudicar en el trabajo posterior. Ya ves que con unos sencillos trazos, la figura se va apareciendo al jugador. Sonrío un poquito los ojos. Y a partir de ahí voy a trabajar. Te recuerdo que ese sería tu primer encaje. Pero lo tienes que hacer mucho más fino. Yo lo cambio por el que he hecho yo. Ahí verás que están las líneas muy finas, muy finas, muy finas de ese encaje mismo que has hecho tú. Pero claro, si las hubiese hecho gruesas desde el principio, me hubiesen interferido en el resultado final. Bueno, sobre tus líneas empieza dibujando la ceja izquierda. Continúa por la derecha. Y las vamos sombreando. Continúa por los ojos. Tú tienes tu propio encaje. Yo tengo el mío, pero tú no lo puedes ver porque en el tutorial no permite verlo. Sobre tu encaje dibuja los ojos. Te recuerdo que tu encaje lo habrás tenido que hacer muy fino. Ya te digo que lo he hecho fuerte simplemente para que tú lo puedas ver en el tutorial. Trazo el otro ojo. Esta parte es complicada simplemente porque en los ojos, en una caricatura, es donde tenemos toda la expresión. Hago el redondo de los ojos. Aquí tengo que tener cuidado que los dos sean del mismo tamaño. Si no, daría un efecto extraño. Dibujo la pupila. Bueno, no la dibujo completa, la insinúo. Y la empiezo a marcar. Seguimos por la nariz. Es posible que veas algunas líneas del encaje. Ya te digo que las he hecho muy finas. Y sobre ellas empiezo a trabajar el pelo, la matilla. Con trazo decidido. Continúo con la oreja. Voy haciendo unos esbozos principales, unas líneas principales, poco a poco. El mentón. Rasgos de la cara. A veces exagerando el gesto. Voy. Bien. Ahora ya. Vez. Les vamos. Le vamos. La In happiería. Un ravión. Laarsi cat iedereen. Segurois. Lo que pasa es bien. Lo que pasa bien. Vamos a hacer summit. Lo que pasa a cabo. Lo que pasa es bueno. Lo que pasa es que se puede... Lo que pasa es que va aunque ha hecho un tomullo. Lo que pasaуж tenemos que hacer un tiempo. la boca, como ves, intento hacerlo de un solo trazo. Busco su expresión. Y siempre guiándome por esas primeras líneas de encaje, intento ya darle un poco de gracia al pelo. Y ya veis como lo vamos perfilando. Unos puntos de gracia, un toque distinto, el pelo suelto, esto luego ya lo iremos completando. Con los dientes hay que tener mucho cuidado, es mucho mejor insinuarlos que dibujarlos perfectamente. Simplemente unos pequeños matices, nada más, no hace falta más. Algún rasgo más que nos falta. Y comenzamos a sombrear los ojos. Reservamos un punto de luz que nos dará viveza al ojo, ese punto que ahora estoy marcando. Y lo primero que hago es un sombreado, por decirlo así, radial, como si el centro fuera la pupila. Una vez hecho, lo que hago es marcar más el exterior del iris, la parte coloreada del ojo. Hago algunos pequeños trazos. Y ya vemos como va adquiriendo gesto esa caricatura. Ese trazo tiene que ser muy fino, si no daría la sensación de que tiene bolsas en los ojos. Igual tú no llegas ni a apreciarlo en el tutorial. Ya no es tan joven, alguna rugilla tiene por ahí. Y cuando tengo definido el contorno, pues comenzamos ya a sombrear, a dar esos tonos sombríos. Dejo ahí una línea blanca para el pelo y sombreo. Aquí ya el trazo es más suelto. Si necesito girar la figura, la giro, porque así el trazo me resulta más fácil de realizar. Más en un sentido natural. Utilizo la parte ancha del lápiz para sombrear más superficie. Aquí no necesitamos tener tanto detalle. Hago un trazo suelto. Voy bajando el tono, lo voy haciendo más oscuro. Voy a intentar darle esa textura que tiene el pelo. Ese peinado, él va siempre muy repeinadito. El pelo no es todo igual, intento darle unos trazos diferentes para que tenga cierta gracia. Busco esas líneas fundamentales del peinado. Y continúo oscureciendo. Ya veis como poco a poco se va apareciendo ya cristiano. Intento guardar unas líneas del peinado. Siempre dibujando, buscando ese trazo. Buscando la dirección del pelo. Vuelvo a la posición inicial. Y seguimos sombreando. Continúo con los detalles de la oreja. Siempre con el trazo decidido. Y ya empiezo a oscurecer. Pero siempre reservando ese punto de luz que ves ahí. Que le da mucha expresividad a los ojos. Resalto la pupila. Muy oscura. El oscuro más oscuro está al lado del blanco más blanco. Que será ese negro de la pupila con ese blanco del brillo del ojo. Ahí lo tenéis. Y empiezo a sombrear un poco la figura para atarle ese blanco que tiene. Y ya está. Y ya está. Oscurezco la cara. Y ya está. Busco las zonas de luz y de sombra. Posiblemente en el tutorial no se vea muy bien. Pero estoy oscureciendo. Porque no quiero que ninguna parte sea blanca, blanca en todo. Vamos bajando el tono. Oscureciendo poco a poco. Dando las formas redondeadas. Debajo de las cejas es más oscuro. En el lado derecho nuestro más oscuro. Debajo de la nariz. Y ya está. Y vamos oscureciendo, como ves, con el lapicero utilizando la parte más ancha de trazos rápidos. Voy a hacer la línea del labio inferior. No la termino completamente. La insinúo con trazos más gruesos y más finos. Hago pequeños matices, detalles. Y continuamos oscureciendo. Ya os digo, debajo de los ojos es más oscuro. Y continuamos oscureciendo. Debajo del cuello también tenemos otra zona más oscura. Vamos sombreando poco a poco porque ir de claro a oscuro es fácil, pero de oscuro a claro no es tan sencillo. Voy sacando detalles, matizando. Por cierto, se me había olvidado una oreja. Pienso por donde tiene que ir, hago un pequeño encaje, fino. Y una vez hecho ya me he decidido. Ahí veis, creo que se verá el encaje sobre él. Hago ya el trazo decidido y más grueso. Ya os digo, líneas siempre decididas. Si nos equivocamos ya borraremos. Pero la línea temblorosa da un aspecto blando al dibujo. Busco las zonas de luz y de sombra. Veis que el trazado es suelto, muy suelto. Y sigo sombreando y ya veis como cada vez va apareciendo más el personaje. Como habrás podido observar, debajo de mi hoja coloco otras hojas para que me resulte más agradable el trazado. Aquí perfilo el contorno porque voy a sombrearlo. Una vez que lo tengo, lo coloco en la posición adecuada. Y veis, si voy subiendo en ese oscuro. Rápidamente. Utilizo evidentemente un lápiz muy blando, el de 7B. Y la patilla, un pequeño detalle. Y voy por el pelo. Pero aquí tengo que tener cuidado de dejar la textura de la dirección de los cabellos. Siempre dibujando. Cuando lo necesito, ahí siempre dibujando. Hay que detenerse un poco más. Esto le va a dar más gracia a la caricatura. Voy oscureciendo el pelo, siguiendo el trazado. Algunos trazos muy sueltos, insinuando, apretando, modulando, soltando. Variedad de línea, ¿qué diríamos? Tenemos que hacer mucho ejercicio de línea. Y ya está, repeinadico, como le gusta a él. Con algún pelillo suelto, simplemente para darle gracia. Seguimos, metizamos la línea. Para luego sombrear. Una vez hecho el pelo, empieza a sombrear el resto de la cara para que adquiera su valor definitivo. Voy completando los gestos. Matizando líneas. Sombreando. Y ya voy haciendo unos retoques. Con las diferencias de matiz voy intentando darle viveza a los ojos. Y ya voy haciendo unos retoques. Voy en este taller de sombra. Voy sombreando, debajo de los ojos. Y ya voy haciendo unos retoques. Dando diferentes matices a las sombras. Unas más claras, otras más oscuras. Pero siempre manteniendo esa dirección de lo curvo. Con el trazado. Aquí, en la boca, las encías las voy a oscurecer un poco. Voy a intentar hacer algún detalle de la boca para darle más expresión. Comar oscuros. Y algún detalle a los dientes, pero solo insinuados. Dibujar los dientes completos sería un error. Pequeñas zonas que destaquen. Ya está, no hace falta más. Pequeño toque oscuro en algún sitio, claro en otro. Unas pequeñas sombras. Y ya está. Y ahora ya simplemente los últimos retoques. Simplemente para darle un poco más de bebeza al dibujo. Es importante, como digo siempre, saber cuándo acabar. Cuando tú creas que ya está, déjalo. Y yo creo que así ya lo tendrías bien. Yo voy a dar unos últimos matices de oscuros. Esa forma de la barbilla con esa entrada no me gusta. Creo que al final la voy a corregir. No la tiene así. Doy unos trazos más sueltos al pelo. Corrijo esa barbilla que os he dicho antes. Y ya termino de dar los últimos matices. Y aquí tendrías el resultado final. Espero que te guste. Y que si él lo ve, le guste a él también.